Música Piensa en algunas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Boston, Miami, San Diego. ¿Qué tienen todas en común? Fueron construidas cerca de una gran masa de agua. Las masas de agua son vitales para una economía. Proporcionan puertos para el comercio, la comida y a menudo, grandes masas de agua se encuentran cerca de los ríos con agua potable fresca. Ahora en Jerusalén, los ríos y las grandes masas de agua son mucho menos comunes. Si piensas en el pasaje de Jerusalén, las primeras imágenes que vienen a la mente son probablemente arena, tierra y terrenos áridos. Esta es la razón por la cual las imágenes descritas en Ezequiel 47 son tan cautivadoras. Nos cuentan la historia de un río. El río comienza como un pequeño chorrito de agua, pero a medida que el pasaje continúa, pronto tiene de profundidad hasta el tobillo. Luego la profundidad hasta las rodillas, luego hasta la cintura, y en poco tiempo es tan profundo que nadie puede cruzarlo. Cuanto más profundo es el río, más vida fluye de él. Escucha como Ezequiel describe el efecto del río que fluye. Ezequiel 47, versículo 9 dice, Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Engeglain será su tendero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la riviera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Este pasaje ha sido leído durante mucho tiempo, como una metáfora de la vida con Dios. Piensa cuando las personas leen este pasaje por primera vez. Esto podría haber sonado como una descripción del paraíso. Un río que hace crecer la vegetación da una fuente de agua y un suministro interminable de pescado fresco. ¡Maravilloso! Pero es importante entender que el río no es solo una imagen de la vida que Dios quiere traer a nosotros. El río es una imagen de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Piensa esto por un momento. El mensaje que Jesús predicó fue una Buenas Nuevas. Un mensaje que puede sanar a los heridos, traer esperanza. ¿Qué pasa si al nosotros compartir acerca de Jesús estamos trayendo la vida a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hogares y a todos nuestros vecindarios? Considera estas palabras de Jesús en el libro de Juan capítulo 7. Creo que es fácil mirar al mundo y ver un lugar no muy diferente a Jerusalén. El mundo es un lugar seco y sediento, un lugar que necesita el río de vida que Jesús puede traer a través de ti. Entonces la única pregunta es, ¿estás listo para sumergirte?